Con ArtDaily, además de la relación, digamos, casi familiar, hemos tenido una relación profesional. Nos han ayudado a mostrar nuestros proyectos en el mundo. Hoy día ArtDaily te da la posibilidad de estar en contacto con los que están haciendo los grandes arquitectos de todas partes del mundo. En ese sentido yo creo que es el gran referente hoy día y un puro aplauso nomás para ArtDaily. O sea, mis propias obras muchas veces que no las encuentro, las encuentro en ArtDaily, no sé. Porque estoy buscando una cosa en específico y ya está ahí, ¿no es cierto? ArtDaily se dedica a eso, ¿no entiendes? O sea, toma este mundo nuevo que es el mundo digital y está expresando lo que es la arquitectura en este mundo nuevo. Me da una visibilidad que probablemente no hubiese tenido, sino que era a través de ArtDaily y plataformas. En ese sentido estoy como muy agradecido de lo anterior. Y el hecho de que esté dando esta entrevista tiene que ver un poco también con ese agradecimiento. Creo que es un medio de difusión súper masivo y que se nota. O sea, uno ve los resultados de esa difusión. Está claro. Yo conozco el catálogo de productos, ¿no? Me ha tocado usarlo y con buenos resultados, sí. En el taller lo usamos mucho, el catálogo de materiales. Y me parece también que hay marcas muy buenas, digamos, que están detrás de esto, que es importante. Que también apuestan por la arquitectura. Hay algunas que hemos nombrado ahí sin hacerle propaganda de arte y que están muy fuertemente comprometidos con los arquitectos que están haciendo obras de interés. Si estás escribiendo un texto o estás armando una charla, uno busca información en internet y sí, es súper útil y es magnífico. Este catálogo de productos te permite ver cosas que no sabías que estaban en Chile. El sitio lo encuentro que yo, porque hay otros sitios de arquitectura, como sitio lo encuentro mejor, ¿eh? Eso te lo digo, de ahí su éxito. Además, el éxito mundial que han tenido, así de salvaje, yo lo he notado en otras partes, ¿eh? Y yo digo, son chilenos, ¿usted cree que esto es una cosa que pareció a dos en Estados Unidos? No, no, no.